Buenos días a todos mis hermanos, mi nombre es Karina Cossack, les hablo desde Buenos Aires, Capital Federal Argentina. Quiero hablarles un poco del tema que estamos tocando, que son opresiones demoníacas. Hoy puedo ver que el enemigo me ha atacado toda mi vida. Una de las armas que ha utilizado en mí durante mi infancia, mi adolescencia, incluso parte de mi juventud, es el demonio de confusión. Le doy gracias al Señor porque hoy puedo hacer frente a esos ataques. Quiero decir que los ataques continúan, sabemos que va a ser así hasta que venga hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los invito a mantenerse firme en el Señor, en su promesa, a través de estar en comunión con Él, a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, el estudio y la lectura de la palabra, y guardando santidad. Y firmes en la promesa del Señor, creyéndole a Él y no al enemigo. Quiero agradecer especialmente a cada uno de los coordinadores de Cristo Libera que me han ayudado en mi crecimiento espiritual, en mi edificación. Y bueno, enviarles un abrazo enorme a todos mis hermanos, a todos los que conformamos Cristo Libera. Y los animo a seguir, a seguir para adelante, porque el Señor nos va a hacer victoriosos en cada una de las batallas que tengamos que atravesar. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.